La verdad que muy contento, feliz de poder estar aquí en Sacar los Centros por primera vez compartiendo algunos tangos con este público. El tango, esta música que nos representa a nivel mundial y que es un símbolo de la argentinidad, podemos decir, y es un placer que vuelvan los escenarios a estar con lo que son los artistas ahí arriba y viviendo cada estilo musical, en este caso el tango, pero cuánta falta nos hizo los espectáculos y sobre todo los que tienen que ver con nuestra argentinidad. Sí, la verdad que sí, estábamos esperando este momento y por suerte, bueno, ya volviendo una vez a los escenarios con muchas ganas de hacer lo que nos gusta, lo que amamos, de a poquito se va retomando con toda la actividad y bueno, por suerte estamos acá, como te decía, contento de estar por primera vez aquí en Sacar los Centros con mucha expectativa de lo que va a ser el show de esta noche con el tango, obviamente, nuestra música ciudadana ya desde hace muchos años que me dedico a esto y vengo de San Nicolás de los Arroyos que es una ciudad-pueblo, digamos, vamos a decir de esta manera al norte de la provincia de Buenos Aires y bueno, siempre andamos por todos los festivales y demás le tengo que agradecer al Pampa Rinaudo que es quien me hizo un contacto para poder llegar acá al gobierno que bueno auspició la verdad que es muy importante que puedan apoyar este tipo de eventos y bueno, vamos a ver con qué público nos encontramos como te decía, hay mucha expectativa así que ojalá que pasemos una linda noche que puedan disfrutar del repertorio que traje para hoy si es que no quise el regreso siempre se vuelve al primer amor la vieja calle donde el eco dijo tuya es su vida, tuyo es su querer como el mundo mirarte las estrellas que con indiferencia hoy me ven volver Leandro, tenés un padrino artístico muy particular una persona muy conocida y que tiene que ver mucho con el mundo del tango como es Silvio Soldán así es, así es bueno, Silvio es un padrino la verdad que genial donde hemos disfrutado mucho en las grabaciones en su programa Guante Tango después de Grandes Valores del Tango el programa que siguió de tango a nivel nacional bueno, allí pude grabar muchísimos programas y que me apadrine en ese momento lo producía Alfredo Gao que fue quien produjo también Grandes Valores del Tango y la verdad que grabamos muchísimo y pudimos compartir mucho con Silvio y después algunas giras también en su compañía después en los festivales también nacionales como el de La Falda como el de Tucumán entre otros festivales importantes así que sí y hace poquito estuve también con Silvio Soldán bueno, estuve en Tucumán también compartiendo con él y me estoy olvidando de un escenario más que no recuerdo bien en este momento pero que también estuvimos disfrutando ah, en La Rioja, perdón estuvimos en La Rioja yo llevé una obra de teatro musical que es mía escrita y también protagonizada que se llama La verdad de Camerito el Tango y bueno, estuvo presentando Silvio Soldán ahí en La Rioja en Olta que es el lugar donde está el verdadero Camerito de la historia del tango así que sí contento y con Silvio la verdad que un gran padrino y gran amigo también gran amigo contame Leandro cómo llega el tango a tu vida llegó otro estilo musical tu familia tiene que ver con el tango cómo inicia el tango en tu vida bueno, el tango tiene mucho que ver con mi papá yo empecé de chico con la música de los 7 años y pasé por todos los estilos musicales empecé con el folclore y después pasé por el rock and roll las baladas, melódicos qué sé yo, música latina un poco de todo de cantado después hice la carrera de canto en la universidad donde, bueno trabajé sobre el canto lírico obviamente hice las bases técnicas sobre el canto lírico y después me quedé con el tango ¿viste? porque mi papá me insistía mucho sobre este género musical y lo empecé a escuchar de a poco y la verdad que le encontré mucha riqueza en cuanto a lo armónico lo meródico lo poético y no me pude ir para otro género ya me quedé lleno en el tango pero por ahí cuando surge también en algún evento y demás cantar algún otro estilo lo hago con mucho placer porque me gusta la música en general pero bueno el tango tiene que ver con mi papá y mi viejo bueno me acompañó en sus últimos días de vida por todos lados lo disfruté lo perdí bueno no hace mucho tiempo pero me pudo acompañar mucho con este género y bueno de cuán me siento orgulloso de que bueno que sea también el género que él amaba si vos tendrías que aconsejarle a un joven escuchá tango ¿por qué? ¿cuál sería ese por qué? la letra las historias ¿qué tiene el tango? y el tango tiene historia tiene historia tiene pasión el tango tiene mucha pasión en las poesías se escriben cosas historias reales yo inclusive en mi último disco mi trabajo discográfico yo investigué sobre historias de amores en tango reales donde los autores le escribieron a sus musas inspiradoras donde tuvieron romances por ahí algunos legales otros no pero bueno y escribieron una maravilla de tangos con una poesía increíble y aparte que melódicamente el tango es uno de los géneros y armónicamente más complicados y más reconocidos bien reconocidos a nivel mundial yo tuve la suerte de salir del país representando a la Argentina haciendo tango por ejemplo entre otros lugares en Colombia Uruguay en Chile y cuando llegas a otro país haciendo tango la verdad que se lo valora de una manera increíble y bueno eso también hace que uno cada vez lo sienta más a este género porque es parte nuestra yo creo que donde he salido todos dicen nadie canta o baila el tango como los argentinos más allá de que se bailan todo el mundo y lo bailan hasta los japoneses y lo tocan muy bien lo hacen muy bien pero el argentino tiene eso que llevamos en la sangre que digo yo que no hay con qué dato así que por eso los invitaría yo a acercarse a este género musical a empezar a conocerlo de a poco porque no es fácil pero como dijo el polaco cuando te llega listo no te podés alejar más de este género musical que hoy yo no te la ve tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida tengo miedo de las noches que por lados de recuerdo encadenan mi soñar pero el viajero que huye tanto temprano de ti es de su andar y aunque no olvido que todo destruye haya matado mi linda ilusión guarda escondida una esperanza humilde que es toda la fortuna de mi corazón volver con la frente marchita las miedas del tiempo platearon mi siel sentir de mi corazón por los días que se le ha el punto en el momento que se le ha en la frente Gracias por ver el video